Me quiere atacar Dame tu mano, no te va a pasar nada ¿Qué pasará? No te pasará nada, solo dame tu mano y verás Los hombres viena en Nigeria Son diferentes de cualquier otro pueblo Y hice algo para la hiena Guardan un secreto sobre los animales que nadie conoce No cualquiera puede tratar con las hienas Llegamos a la costa oeste de Nigeria A la ciudad de Lagos La antigua capital de Nigeria Para una misión Magia, brujería y la religión vudú en Nigeria Lagos, Nigeria Lagos es la capital económica y cultural de África Y Nigeria tiene la mayor población de África Estos veces la de Egipto Más de 200 millones Hay una gran diversidad Y las diferencias son aún mayores Y por ello Debía visitar una ciudad al noreste de Nigeria Bienvenidos a Kano Llamada a la oración La mayoría de sus habitantes Somos humanos del pueblo Hausa Y hablan el idioma Hausa Su cultura es muy diferente de toda Nigeria Viven entre Níger y el norte de Nigeria Y fue necesario Buscar a los hombres llena en la ciudad Para descubrir su secreto Ok, ya estamos montados ¿Y a dónde vamos? A ver a los hombres llena Los buscaremos Comenzó nuestra aventura en Kano Que Dios nos ayude Hemos llegado a su casa Miren las llenas Están dentro Hay perros también En sus casas Hola Viven con los perros Su estilo de vida es diferente De lo que os podáis imaginar Estos son los hombres llena La llena está preparada Ahora tienen un espectáculo en su casa Ok, intentaremos que nos expliquen Ahora que estamos en su casa El porqué de esto ¿Cuál es la razón? O sea, las tienen en sus casas Con su familia Con sus hijos Como si nada Mientras unos tienen perros de mascotas Ellos tienen llenas Llenas y víboras Mascotas un tanto extrañas Mi nombre es Ibrahim Y soy el hombre llena El hombre llena Sabéis Toda la aldea Se ha congregado Para ver las serpientes Y ahora sacarán la llena Tan espectáculos Para presentar sus medicamentos Y así poder venderlos Y toda Toda la aldea Se junta Para ver las llenas Cazamos las llenas Del bosque Y a veces son peligrosas Las metemos En un agujero O en algún lado Y tienes que esperar Por cinco días O así La llena saldrá Pasará por aquí Y comenzará el espectáculo Así que habrá una llena Un babuino Y serpientes Y serpientes Todos juntos La familia No les tiene miedo Están todos familiarizados Con esto Ni siquiera los pequeños temen Dicen que es una cura Sentarse encima De la llena Es medicina Por ello todos vienen Cuando hay llenas Para sentarse encima La misma llena Es una medicina Para el que se sienta encima Es la cura Para los ataques espirituales nocturnos Entonces la gente Viene al pueblo Sí Solo para sentarse encima De la llena Pues vamos a sentarnos encima La gente dice muchas cosas negativas Sobre ello Y traen llenas a la ciudad Y las dejan en sus casas Pero no les prestan atención Porque ese es un negocio Con el que ganan dinero Ok hermanos Ahora Hemos visitado otra casa Vamos descubriendo su estilo de vida Os recuerdo Que estos son los hombres llena Y también tienen babuinos Y serpientes Cada sábado Tienen un gran evento Más del 40% De los habitantes de Nigeria Viven en la pobreza Podéis imaginar Cómo viven En esta ciudad Todos Todos somos humanes Y están en la frontera Con Niger ¿Dónde vivías? En Arabia Saudí ¿En qué ciudad? En Meca Ah Vivía en Meca Y ha vuelto aquí El tema sigue siendo complicado para mí Ciego sin poder entender Entonces decidimos ir a otro pueblo A dos horas de cano En el que había un gran festival de la llena Ya hemos llegado al pueblo del festival Y toda la gente ya está reunida Para ver la llena Va a empezar el espectáculo Y veremos cómo es El pueblo entero está reunido Aquí en toda la ciudad Se le enseña esto desde la infancia Mira, no le tapan la boca Está preparada para salir en cualquier momento Las llenas son muy grandes Es la primera vez que ve una de cerca Lleva esto que atraviesa su lengua La abriré aquí Es un regalo para nosotros Déjame mostrarte Wow Déjame mostrarte Nos han traído serpientes Nos dejaron muchas bolsas Y resulta que todas estaban llenas de serpientes Después de esto es de lo que vive en su vida Me llamo Abu Bakr Soy un hombre llena del estado de cano Tengo muchos animales en el pueblo Cuando caso llenas y serpientes Tomo la medicina de ellos Aunque son musulmanes como nosotros Esta es su cultura y su vida Esta es la única manera con la que generan ingresos En esta aldea dependen de estos espectáculos Para vender su medicina ¿Os imagináis? Viene gente de fuera Para curarse aquí Vienen a sentarse sobre la llena para curarse ¿Te imaginas? Ahora vamos a ver al líder El líder aquí es una mujer Que lleva serpientes alrededor del cuello Algo lejos de ser normal No estoy seguro de lo que acaba de pasar Pero creo que ha sido brujería Porque no lo entiendo Acabo de presenciar un hechizo No puede ser verdad ¿Rico? Se han puesto los colmillos en la boca Mirad Nunca había visto esto en la vida Qué linda Es lo que Dios ha querido Sí, es lo que Dios ha querido Lo que Él ha querido Peligroso o pequeño Habla árabe Vivía en Arabia Saudí Un poco, solo un poco ¿Dónde? En Medina Sí, en Yedá y Medina Yedá es bonita Sí Sí Ella solía visitar mucho Arabia Saudí Sí, cada vez que podía Esta cobra Si la quieres ver Si te muerde Si te muerde En una hora Puedes morir Ha hecho algo Pues esta es la líder del pueblo Vive con sus serpientes Gracias por invitarnos Muchas gracias No tengas miedo Oh Dios mío Dios mío Señor de los mundos Dios mío Señor de los mundos Fijaos cómo se meten todas las serpientes en la boca Es algo extraordinario Ok, te quiero enseñar algo sobre la casa Se había puesto tres serpientes en la boca Para la medicina Está recogiendo dinero para un permiso No sé lo que dicen Pero usan palabras Como en nombre de Dios Gloria a Dios No hay más que un único Dios Ya llegó la llena Están mostrando sus talentos Cada familia nos enseña sus talentos Lo que aprenden de sus padres Entonces esto es un espectáculo de talentos Sí, espectáculo de talentos Aquello que heredan de sus familias Se están retando entre ellos Sí, es un desafío Este reta este Este reta aquel Eso es lo que hacen, sí ¿Te unirás a ellos? No, no Yo no puedo unirme Yo no puedo unirme Tengo mis propios talentos Sí Se reúnen en un círculo Y cada uno muestra sus talentos aquí Uno muestra sus talentos Y su fuerza Y se desafían Para ver quién es el que logra ganar los retos Todos se retan Así que imaginad Un día a la semana Se reúnen para hacer desafíos Y mirad Se acaba de beber una cosa Es algo para los mosquitos de la malaria Y se la ha bebido Ese era el desafío Hacen cosas extrañas Que veo por primera vez Ahora toda la aldea Se prepara para el espectáculo Y nada comienza Se ha sentado encima Así se cura ¿Se lo harás a la llena? Sí, se lo daré Me ha invitado a su casa Para enseñarme algo Déjame mostrarte algo ¿Has visto? ¿Qué está pasando? Dame tu mano Para mostrarle al mundo Dame tu mano No te pasará nada No, no No te muevas ¿Ves? Dame tu camiseta ¿Tu camiseta? Sí Lo extraño aquí Es que me dijo Cuando yo te toco Tenía mis dedos agarrados Diciendo mi sangre Se acabó No te pasará nada ¿Es esto un don de Dios? Aquí probó la espada conmigo Y la cuchilla ¿Así es como lo haces? ¿Ves? Rómpelo Solamente podré romperlo Cuando él me toque Rómpelo ¿Qué quieres decir? Rómpelo con la rodilla ¿Así? Sí ¿Cómo lo rompes con los dientes? Prueba de nuevo Esto es imposible Tío, es muy difícil Yo no creo No, no, no No vas a poder ¿No? No vas a poder ¿Y cómo? Porque te estaba tocando Sí, te estoy tocando Cuando te toca Su medicina Tal vez podrías Ok, ahora dame tu mano ¿Mi mano? Sí Alguien puede ponerse en mi sitio Yo me voy Dice que está tomando Su bendición Bendiciones Ha ido con el niño Ha tomado saliva De la hiena Y la puso sobre su cabeza Para ser bendecido No puedo mirar siquiera ¿No viste? ¿Por qué no puedes mirar? Ok, dame tu cuello Bueno, puede que la medicina No funcione de repente Y... No, no, no Solo mi mano Ok, tu mano Déjame enseñarte algo No, no, no Quieto Oh, Dios mío Mira Mira ¿Ves? Ahora tu cuello ¿Eh? Mi cuello Ya ha acabado el espectáculo, hermanos De lo más extraño que he visto en mi vida Es uno de los lugares más extraños Y claro Les hemos pagado como una ayuda para el pueblo Y todo esto es gracias a vosotros, hermanos Además Estos espectáculos son el ingreso del pueblo Es decir Cuando viene gente de fuera a verlos Lo que ganan se reparte entre toda la aldea ¡Bienvenidos a Nigeria! En nombre de la gente de esta ciudad Te apreciamos y estamos todos agradecidos contigo Muchas gracias Está muy contento con la gente de Arabia Saudí Y cómo lo recibieron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.